¡Bienvenidos a Retro Consolas, chavales! Hoy vamos a hacer un vídeo diferente, no vamos a hablar de móviles ni de consolas portátiles, bueno, sí, vamos a usar una consola portátil, pero es sino para volver a hacer una reseña del clásico juego de Pokémon. Aquí arriba mío podéis ver la colección que tengo de Pokémon y también de Amiibos, una pasada le he puesto luz a la estantería y queda precioso, joder, así me dan ganas de quedarme embobado mirando toda la lucecita, cómo se iluminan los Amiibos y más arriba cómo están los cartuchitos, las 8 medallas de la Liga Canto que conseguí, por supuesto, mi diploma Pokémon. Ahí pone, ahí se enfoca, enfoca, ahí está, eso solo lo consiguen los más pros y vamos a coger con cuidado... ¡Uy! Efecto, lo miró. Vamos a hablar del Pokémon rojo. Aquí tenemos ya el juego de Pokémon rojo en su versión inglesa o usa, como se diga, vamos, aunque ponga aquí la E, esta pegatina es evidentemente, como se dice, una pegatina que ha pegado a posteriori, no es la original del juego, pero bueno, me vale porque se ve impecable, se ve como si recién hubiésemos comprado el juego de Pokémon, de hecho el cartucho sí que es original y bueno, pues es una maravilla volver a tener en mis manos este mítico cartucho y me encantaba cómo hacían antes los juegos Nintendo, o sea, coloreaban los cartuchos del color del juego, ahora son todos muy sosos, es lo que digo, a partir de Nintendo DS ya se perdió un poco la magia de sobre todo los juegos de Pokémon, yo cada entrega que salía de Pokémon andaba súper ilusionado por ver de qué color sería el cartucho, dale a like si eso también te pasaba a ti también, porque yo, por ejemplo, cuando salía Pokémon amarillo, imaginaría el amarillo, cuando salía el Pokémon cristal, ¡buah! el cristal fue la leche, el cartucho transparente y bueno, sí, esto que tengo aquí es un lambida siel, me lo han vuelto a dejar, mi colega Sati, tranquilos, que pronto haré vídeo de esta consola otra vez, exactamente, ya tengo un par de vídeos, pero voy a hacer un vídeo actualizado 2021. Pues para ejecutar Pokémon rojo es un juego de Game Boy, aunque lo podemos ejecutar en un Game Boy Color, Game Boy Clásica, Game Boy Advance, también es compatible con cualquiera de sus versiones, menos en la micro, y en Nintendo DS desgraciadamente ya no admitía cartuchos de Game Boy Color. Simplemente pues se mete el cartuchito y encendemos. Aquí está toda mi infancia. Arrancó, arrancó a la segunda, nunca arrancaba a la primera, señores, nunca arrancaba a la primera. Nos aparecerá la intro mítica de peleando Nidorino contra Gengar, siempre evidentemente gana Gengar. Y bueno, esto es la pantalla de selección del juego. Y van apareciendo uno a uno todos los Pokémon, aunque yo me pregunto una cosa, si aquí llega a aparecer Mew y Mewtwo, yo nunca los he visto, yo ha habido horas en lo que está esperando, pero yo nunca he visto a Mewtwo, el Pokémon más raro que he visto aquí ha sido Shansi. Y simplemente tengo dos opciones, una para empezar el juego, yo voy a darle a velocidad rápida. Y al empezar el juego, ya Oak nos está metiendo todo el rollo de que bienvenido al mundo de Pokémon. Aquí los Pokémon trabajan con los seres humanos y también hay entrenadores que les gusta, tal, tal, pero ¿cómo te llamas? Aquí ya empiezan a verse cosas raras, ¿esto qué cojones es esto? Mi signo, ya, es que tengo que decir que en la versión europea, o sea que en la versión americana del juego, era mucho más fácil encontrarse con mi signo. ¿Qué coño es esto? ¿Qué es esto? Me han vendido una Creepypasta, una Rock Creepy, no me jodas, tío. Esto me está dando miedo, ¿eh? Yo quería revivir mi infancia y me van a traumatizar. Bueno, todo parece normal. Juega a la Super NES, ok, muy bien, muy bien, pues nada, ahora vamos al... ¡Aaah! ¡No me lo quedo! Bueno, pues aquí estamos otra vez, he tenido que reiniciar la consola y, por supuesto, volver a reiniciar la maldita partida de Marras y ahí ya me he puesto nombre Ash, ni Ángel ni Leches. Y, bueno, nada más empezar y salir de Pueblo Paleta, pues el profesor nos parará el camino y, evidentemente, nos llevará a su laboratorio para darnos nuestro primer Pokémon. Y, bueno, simplemente está en inglés, pero yo ya, como me sé los textos de memoria, pues sé lo que está diciendo, la verdad. Y todos los que me estáis viendo, imagino que también sabéis lo que está diciendo. Que bueno, que elija un Pokémon y Gery se ha picado porque también quiere y elija el que elija a Gery y siempre va a intentar, pues, tener ventaja. Y como este es el clásico rojo, a mí me gusta siempre elegir el Pokémon que sale en la carátula y, en este caso, como es Charizard, vamos a elegir a Charmander. Y, si desde aquí os digo, si queréis que siga haciendo esta clase de vídeos, rememorando juegos clásicos, ahora que tengo una buena colección, no tenéis más que decírmelo. Abajo en la descripción podéis decir, comentarme, qué juego os gustaría ver pasar por esta Game Boy Color. Bueno, también tengo la Game Boy Advance, la PSP, la Nintendo DS, la Amidia Sien, jejejeje. Pero, sobre todo, mola más ejecutar juegos clásicos aquí, en la Game Boy sin capturadoras y nada, aquí apelo a lo retro. Qué es la gracia, ¿no? Te comía un Squirtle rojo, no me jodas. Un Squirtle Shiny, Squirtle Shiny. Bueno, ahí está el Tackle. Yo aprendí inglés gracias a este juego. En serio, no os jodáis, es verdad. Tackle es plagaje. Va, en serio, tío. Igual que Growl es ruñido y Scratch es arañazo. O sea, en serio, yo, lo poco que es inglés es gracias a este juego. Así que este juego, la verdad, que yo creo que nos ha enseñado más inglés que nuestros profesores. ¿O no? ¿Estáis en lo cierto? Bueno, estáis en lo cierto, chavales. Y, bueno, simplemente, pues para los... Aquí, yo sé que hay alguien que no sepa lo que es Pokémon. Que es normal, que a lo mejor hay gente de... Yo qué sé, de chavalín y me ha ganado, tío. Me ha ganado, joder. Soy un loser. Que pueda haber chavales de 18 años que me esté viendo que no sepa ni lo que es Pokémon Rojo. Por eso le viene bien ver este vídeo. Que le guste Pokémon y que haya empezado. Que es normal. Hay gente que ha empezado a jugar Pokémon a partir de la Nintendo DS, ¿vale? O gente que ha empezado a jugar Pokémon desde la Switch. Y le gustaría, pues, rememorar los inicios de Pokémon. De hecho, el Pokémon Rojo y el Azul fueron los primeros juegos de Pokémon. A ver, en llegar a Europa, América, tal. Pero realmente el primer juego de Pokémon fue el Pokémon Verde. El Pokémon Green. Solo se quedó en Japón. Yo algún día espero hacerme con ese cartucho. Vamos, que sí me lo voy a hacer. Como sea, lo malo que ese juego solo estaba en japonés. Pero es que me da igual, porque es la misma narrativa que Pokémon Rojo, Azul y Amarillo. Así que... Bueno, Rojo y Azul. Así que no me hace falta ni saber japonés. Y así aprendo japonés. Y simplemente, una vez que Gery nos pegue una paliza, pues nosotros, humillados, nos tenemos que ir a Ciudad Verde, ir a la tienda y recoger el correo que Oak, el profesor Oak, nos ha mandado hacer. Fijaos si es tan vago que no es capaz él ni de ir a Ciudad Verde a recoger el correo que tiene que mandar a un puto niño de 10 años. ¿En serio? Eso es explotación infantil. Es que luego, no sé, no me da ni 5 duros ni nada. O sea, me da unas putas pocketes de mierda que ¿para qué sirve? Si le está haciendo el trabajo sucio a él. Bueno, Shurman le subió de nivel 6. Aquí, para que veáis cómo iba Pokémon al principio, aquí no había características especiales como ataque especial y defensa especial, sino que se unificaban en una única característica especial. Esto era una pasada, porque sobre todo, todos los Pokémon se veían beneficiados, por lo menos en general. Luego ya en Pokémon oro o plata, así que es verdad que fue todo un poco para abajo. Aquí viene el primer tip de Pokémon, el primer truquito. Se hablaba con este pringao de la ruta 1, pues nos dará una poción. Ahí tenemos nuestra primera poción. Bueno, que la primera poción la conseguimos en el ordenador. Y por supuesto, de Camino a Cidad Verde nos vamos a encontrar con muchas ratitas y muchas palomitas. Está bien que los vayamos derrotando para ir subiendo de nivel. Ya lo digo, aquí no pone cuánto nos queda para subir a nivel 7, pero yo siempre lo tengo controlado. Por ejemplo, si derrotamos a dos ratatas de este nivel, seguramente subamos a nivel 7. Y así sucesivamente. Con cada nivel tardaremos más en subir al siguiente nivel. Como es lógico, pero bueno, ya te digo, es que recorrer estos caminos me traen de vuelta a mi infancia. Y sobre todo, jugarlo en esta Game Boy Color es una maravilla. Volver a esto, o sea, es como volver a tener 10 años. Chico, espero que con este vídeo, chavales, estéis también volviendo un poco a esa infancia que tuvisteis cuando eras pequeño. y pues os dejaban jugar a Pokémon, vuestros hermanos, tíos, y algún familiar, algún amigo tuvo esta consolita, o incluso vosotros mismos, pues qué afortunado, ¿no? Esa musiquita, la verdad es que me saca un poco de mis casillas. Ya no voy a pelear más, no, no, no. Esto era el trauma, el trauma y el estrés al que estábamos sometidos en la infancia. O sea, no había una, no daba dos pasos y ya te estaban acribillando los Pokémon, te estaban acosando. Esto era algo un poco insufrible, pero bueno, si esto, si creéis que esto es mucho, esperad llegar al Metmoon, a la cueva de los Zubat, que ahí os vais a cagar, chaval. Y encima no podemos comprar repelente, así que ahí sí que las pasas putas, de hecho es la peor parte del juego para mí, porque no tienes repelente y te tienes que comer a todos los Zubat que te encuentras a cada paso, eso sí que da asco. Pues nada, simplemente ya volvemos al Pueblo Paleta, una vez que en la tienda nos han dado el correo del Profesor Oro, aquí está el pequeño atajo, vamos saltando ahí, ¡hola! ¡Epa! 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 Y exactamente vamos bajando aquí, me cago en la puta, ya es que lo sabía yo. Y bueno, básicamente pues así es como comienza nuestra aventura Pokémon, voy a dejarlo aquí ya, porque si no esto se va a hacer largo, pero os vuelvo a decir, si creéis que vuelvo a hacer vídeos de estos, os te ha quedado con un puto PS, soy el amo, soy el puto amo, el fucking amo. ¡Ah! Me lo he matado. Pero esto es un truco, me he dejado matar, ¿y por qué? Porque ahora reaparezco, respawneamos en la casa de la madre de As, así que ¡jaja! Nos hemos teletransportado a Pueblo Paleta, y así enseguida, de golpe y porrazo, nos encontramos en el laboratorio del profesor Oak, al cual ya le damos el correo, y ahora nos mete el puto rollo de que cuando él era joven le hubiera gustado recorrer la región, pero ¿qué me estás contando? ¿tú qué coño hacías de joven, tío? ¿Tocarte los huevos o qué? Porque si estudiaste para profesor, se supone que tú tuviste que hacer este puto viaje y haber estudiado todos los Pokémon. ¡Ah, bueno, me jodas! Pero bueno, inconcluencias aparte, aquí está como de costumbre a Gary, celoso, porque nos quiere más a nosotros que a su propio nieto, jodete, Gary, jodete. Y nada, chavales, bueno, voy a ver si pasa todo el rollo este, y pues eso, si queréis que hagan más vídeos retro, no tiene más que comentarlo en los comentarios, también voy a hacer directos, desde aquí os digo que me sigáis en Twitch, Twitch, exactamente, puesto que Twitch está más enfocado para esos directos de Pokémon, y nada, chavales, aquí os dejo al comienzo de mi aventura. ¡Hasta luego!